Recordatorio del día no todo lo malo que nos pasa es porque lo merezcamos hay veces que necesitamos que nos pasen cosas malas o tropiezos en la vida para poder madurar y crecer como persona si el día de hoy está en una mala situación trata de ver qué es lo que tienes que aprender tómalo como una lección de vida que va a ayudar a tu crecimiento personal mientras tanto te mando saludos desde aquí de la Estación del Búho Azul adiós